Hablamos de más asuntos ahora de nuestra ciudad y como todas las promesas que hacemos nosotros las cumplimos. Tenemos que visitar la nueva sede de ASMA. Allí está nuestra compañera Juani. Juani, tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? Tienes que decirnos, bueno, cómo está todo instalado porque esta nueva sede es ya una realidad para este colectivo de mujeres de nuestra ciudad de Jerez. Juani, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a poder ver, dónde está situada esta nueva sede de ASMA. Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Bueno, pues paseando por Jerez, hemos venido hacia la calle Medina, nos encontramos en la sede de ASMA, la sede recién estrenada y estamos aquí con María José López, su presidenta. Hola María José, cuéntanos exactamente dónde estamos ubicados. Hola, buenos días. Pues mira, estamos en la calle Medina, número 6, la segunda planta. Muy cerquita, una zona céntrica y la verdad que, bueno, estamos estrenando sede y súper contenta. Estamos los martes y los jueves. El horario sería por la mañana de 10, ¿verdad, Jima? De 10 a 1 y media. Ah, perdón, de 10 a 1, es que estamos todavía empezando, entonces, de 10 a 1 y por la tarde estamos, vamos a estar de 6 a 8. Muy bien, el teléfono es muy importante. Sí, el teléfono, ahora mismo te lo digo, porque también estamos estrenando teléfonos, todavía no me lo sé de memoria, pero te lo voy a decir. Bueno, lo miramos rápido y lo decimos y ya esperamos que nos dé nuestro compañero, mi compañero Adrián, nos dé paso. Pues mira, el teléfono de AMA sería el 617-844-333. Repito, 617-844-333. Para todo el mundo que necesite, pues aquí estamos, aquí vamos a estar para todas vosotras. Muy bien, pues tomen buena nota del número de teléfono y Adrián, cuando quieras, nos vemos en un ratito. Juan, y muchas gracias por esa conexión. Ahora te vamos a dar paso de nuevo, pero antes tengo que hablarles, bueno, de unos calcetines que tengo ya por aquí, unos calcetines muy especiales que va dedicado a Jaime, que para ello nos va a hablar, ya lo ven ahí en pantalla. Humberto, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, Jaime es un chico de 12 años, un adolescente de nuestra ciudad de Jerez, que necesita la ayuda de todos nosotros, de todo Jerez. Sí, Jaime es un chaval de 12 años, ¿no? Que le han diagnosticado un cáncer, ¿no? De calcinoma de acinares, que está muy cerca de la cabeza, la parte del cuello, y necesita un tratamiento de protones, que es nada más que se da en Madrid y en la clínica Navarra, ¿no? Entonces, pues, estamos recaudando dinero a través de los calcetines para su estancia allí y el tratamiento que necesita Jaime, ¿no? La madre es compañera mía del hospital y entre todos empezamos a aportarle el granito de arena y se me ocurrió poner los calcetines a la venta y la gente de verdad se está volcando. Bueno, seguro que conocen todo el mundo en casa a Humberto, él es, bueno, el artífice de ese lema, de ese proyecto, cambiar vidas haciendo deporte, cambia mucha vida. También, bueno, en colaboración con Por Una Sonrisa, esta asociación que, bueno, que también está en nuestra ciudad de Jerez, en el hospital, también creo que por Algecira, ¿no? Bueno, todo ello, bueno, para intentar cambiar vidas y en este momento un proyecto diferente, no te pones a prueba, no llegas a ese límite como suele hacer muchas veces, pero bueno, es algo novedoso y en definitiva lo que había que sacar era unos calcetines para que esta vez el proyecto lo hicieramos nosotros, en vez de hacerlo tú, ¿no? Que cada uno salga a correr, salga, no sé, a hacer senderismo con estos calcetines. Claro, además, son unos calcetines que propiamente se pueden poner incluso con unos pantalones como para hacer deporte, ¿no? Y hay que ayudar a Jaime, ¿no? Y Jaime se sentirá muy identificado cuando vea esos calcetines, ¿no? Y cuando salga de este tratamiento y ver que la gente ha aportado a través de estos calcetines que le lleva a todos el expuesto. Bueno, lo que estaba viendo yo por aquí, que tenemos aquí a un superhéroe, tenemos también un robot, con muchos colorines, un dinosaurio, eso parece ser que es como si fuera una videoconsola, ¿no? Tenemos un poco, ¿esto qué te representa? Las aficiones de Jaime, ¿no? La madre me dijo más o menos lo que le gustaba y entonces tratamos en ecopublicidad, los que me están haciendo los calcetines, se están volcando en hacerlo, ¿no? Pues en ver a Jaime de alguna manera, ¿no? Él es un superhéroe y además tiene todas estas aficiones, ¿no? Hay que decir que, bueno, que se pueden encargar todavía, que todavía pueden adquirir estos calcetines en casa, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo pueden verlo? Pues mira, a través de Neco Publicidad, que es una empresa de aquí de Jerez, que se está volcando en hacer calcetines, ¿no? De los calcetines valen 10 euros y 5 euros van destinados a Jaime, los otros 5 euros es de material y del coste de producción del que se hace y entonces en Neco, pues, están recibiendo infinidad de llamadas, ¿no? Están a través de WhatsApp, a través de su página web y a través de sus redes sociales. Igual lo pueden encontrar en la mía también, Humberto Otero, o a través de Cambiar Vida Haciendo Deporte. Claro, y si no, siempre, bueno, están las redes sociales, está Facebook, Instagram, que te sigan y, oye Humberto, que quiero un par, quiero dos pares, quiero tres. Simplemente con ellos pedirlo y ponerle el número y decirlo a Neco Publicidad, ellos se encargan y además a través de tres, si ponen tres pares, ya el envío es gratuito. Es gratuito. Y vamos a seguir hablando también un poco de Jaime para que los que estén en casa, bueno, sepan para qué va a destinar estos fondos. ¿Le hace falta ir a Madrid y costear allí su tratamiento, no? Sí, el tratamiento es bastante costoso, no sabemos si el SA se va a hacer cargo de ello, ya que la madre trabaja en el SA y estamos viendo a ver si se puede hacer cargo, pero la estancia también es bastante costosa, ¿no? Tienen que tener un piso allí y además se tienen que, la manutención se la tienen que costear, ¿no? Entonces, pues, además la madre es monomarra dental, lleva más gasto todavía, ¿no? Él dice allí a Madrid y con ese dinero que recodemos, pues, se va a subsanar todos estos gastos. Además, la madre me dijo que Jaime había querido que si sobraba algún dinero, que él, por supuesto, le iba a donar a otros niños que necesitaran este tratamiento. O sea, que hay que donar, no hay excusa para, bueno, para hacerse con estos calcetines, nos hacemos con ellos, que lo podemos utilizar, bueno, como comentaba, para vestir, para ir, no sé, a trabajar, para salir, a tomarnos algo con los amigos, con la familia, y sobre todo también para hacer deporte, que el deporte cambie vida, y ahí está también tu proyecto. Vamos a hablar un poco también de ti, que tienes por ahí ahora entre manos, o estás todavía descansando de ese turismo que ya vas arrastrando. 24 horas fueron, ¿no? No, estuve 42 kilómetros arrastrando un turismo y por eso surgió lo de Jaime y no pude plantearme otro reto deportivo. Además necesitamos el dinero para allá, ¿no? Y ahora mismo estoy descansando y planteándome nuevos retos, que no sé si será para finales de verano o para el año que viene, ¿no? Porque, quiera que no, ya uno lleva una edad y va cansando más de hacer estos ritos tan grandes, ¿no? Porque siempre hay que innovar algo y sobre todo para que se dé a conocer estas situaciones de estos pequeños que hay que subsanar de alguna manera. Bueno, ahora el reto es nuestro y es salir a correr, por ejemplo, a dar una pequeña caminata con Jaime en nuestros pies, con estos calcetines, y esperemos, bueno, que le ayudemos y que podamos costear. Y sí, eso es muy importante, que si sobra el dinero serán otros pequeños los que puedan disfrutar también de estos fondos, ¿no? Sí, pues eso es lo que ha querido Jaime y lo que vamos a intentar. Bueno, esperemos que se recaude el dinero, que Jaime, bueno, que tenga todos esos cuidados que le hagan falta, y a través de nosotros y de nuestros 10 euros, que al fin y al cabo son nada, y nos llevamos estos calcetines, calcetines por cierto, muy muy chulos, que podemos conseguir también a través de Humberto. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros, seguiremos también muy de cerca tus proyectos y el deporte, que es muy importante para continuar. Pues sí, muy importante y seguimos ayudando a estos pequeños. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora sí que vamos a continuar, y ahora, Juanín, vamos contigo, vamos hasta Asma Jerez, hasta esta nueva sede, una sede que está muy cerquita de estos estudios, ¿no? Cuéntanos qué horario tiene, dónde se encuentra. Juanín, cuando quieras. Pues muy buenas de nuevo, otra vez Adrián, y nada, gracias por darnos paso. Estamos aquí, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en la calle Medina, en el número 6, en la asociación Asma. Y estamos con María José López. Bueno, pues María José, cuéntanos un poquito, bueno, ¿cuándo habéis estrenado la sede? Bueno, hace muy poquito, todavía no tenemos, todavía ni siquiera la hemos inaugurado. Hemos empezado a trabajar porque tenemos que seguir trabajando. Lo que sí llevamos desde el 2013, 2014, intentando tener un sitio estable, pues para todas nuestras mujeres, para realizar todos los proyectos que van a venir. Ahora estamos en este sitio, lo hemos reformado, tenía varios espacios y demás y lo hemos reformado. Y bueno, hemos pintado nuestras puertas, que han ayudado todo el mundo. Y aquí, pues iniciaremos una nueva etapa, una nueva etapa de AMA. Iniciaremos nuevos proyectos, queremos traer también talleres de empleo, desde la delegación de empleo, que ya no hemos, del ayuntamiento, ya no hemos entrevistado. Y hemos estado hablando con el delegado de empleo para traer nuevos talleres y cursos de formación. Seguimos muy preocupados por el tema de la inserción laboral en las mujeres con cáncer. Ese es un problema que, la verdad, nos da un gran dolor de cabeza, de cómo reiniciarse, cómo volver a incorporarse en esa situación de desempleo, de desamparo, que sufren algunas mujeres, incluso llegando a la exclusión social después de esta enfermedad. Y con muchos sueños, queremos traer talleres de todo tipo, no solo de talleres de formación. Hace poco hemos estado hablando con una compañera nuestra, aquí hay muchas mujeres de mucha diversidad. Una de ellas, pues trabaja también, ayuda, trabajando en el tema de la Fundación Saharaui. Entonces, pues va a traer, quiere traer también un taller nutricional, pues desde cómo se alimenta, desde esas culturas, ¿no? Recetas del Saharaui, precisamente, de las mujeres del Saharaui. Y va a ser un taller muy bonito. Aparte, también nos sirve para saber cómo viven otras mujeres de diferentes culturas esta enfermedad. A veces nosotros nos quejamos, pero nuestra sanidad dentro de lo que cabe y de lo que está viviendo, hay otras mujeres que lo viven desde otra cara. Y eso también, pues, es otra manera positiva de encaminar y saber cómo lo están pasando ellas y cómo lo pasamos nosotros, ¿no? Que nos hace reflexionar mucho. Claro, porque si ya es difícil de por sí afrontar la enfermedad cuando no sabes cómo dirigirte y cómo hacerlo para tu trabajo, para el día a día. Entonces, claro, aquí vosotros orientáis perfectísimamente. Sí, mira, nosotros aquí, además, ofreceremos nuestro servicio. Ahí, bueno, tenemos aquí un despachito que ahora os lo enseñaré. Que, bueno, que en ese despachito, pues, atenderemos personalmente a las mujeres que pidan cita al teléfono que hemos dicho antes. Y ofreceremos todos los servicios que venimos haciendo. Aquí lo mejor y lo que más hace que todas esas mujeres puedan, digamos, cambiar de actitud es el ejercicio físico. Nosotros encaminamos la mitad de nuestras talleres al exterior. Tenemos desde marchas nórdicas, rutas de senderismo. Ahora tenemos un convenio de colaboración firmado con la delegación de cultura, donde hacemos guía turística para todas las mujeres, por todo el patrimonio de aquí de Jerez. El tiro con arco, que si me permitís decir una cosa de tiro con arco brevemente, porque necesitamos un local de 200 metros cuadrados para ellos, para que sigamos ofreciendo ese servicio de tiro con arco que hemos empezado, empezamos hace poco, pero parece ser que se han quedado ahora sin local. Entonces, nos vemos que el servicio que estábamos prestando, que es muy importante para mejorar el infedema, la verdad que ahora lo tenemos paralizado. Así que desde ahí ese llamamiento, todo el mundo que tenga una nave de 200 metros cuadrados, que se ponga en contacto con nosotros a ese teléfono que hemos dado antes y que por favor que nos urge esa nave, a ver si sale alguna persona. Vamos a repetir el teléfono, vamos a aprovechar la ocasión para repetirlo. Te lo voy a decir, 617-844-4333. Tomen buena nota. 617-844-4333. Muy bien, pues María José, veo que están aquí en pleno taller, ¿verdad? Os voy a presentar parte de nuestras mujeres. Bueno, desde ahí estamos, está Isma, Manuela, Irene, Nuria, Yolanda y, bueno, muchas más. Lo que pasa es que, bueno, están realizando aquí, se hacen también talleres de manualidad, de que haremos mucho. Entre las cosas que están elaborando ahora son las pulseras, que, bueno, voy a enseñar más o menos las pulseras para la… Tenemos bodas, bautizos y comuniones, ahora un detallito muy bonito que, francamente, pues es muy económico y la verdad ayuda también a financiarnos, a seguir prestando esos servicios. Nosotros ahora mismo no cogemos subvenciones y la verdad que con esto… Y ellas también, pues, prestan su colaboración en esto. Desde luego que sí, además quedan muy monas y veo que tienen muchas… O sea, ahora se viene en una bolsita, se la ofrecemos para, pues ya te digo, unas cuantas unidades, todo el mundo que lo necesite, con que llame por teléfono a ese… Además de pulseras, ¿qué más hacéis? Bueno, nosotros de manualidad es lo que más de momento tenemos abierta la agenda para saber las cosas que vamos a hacer ahora desde esta asociación, porque como no teníamos ceder, era muy complicado también elaborarlo. Toda la agenda la tenemos abierta ahora en sugerencia, en sugerencia que las cosas que ellas quieran hacer. Tenemos desde talleres que queremos elaborar, desde talleres de crochet, de manualidades de alfombra, de hacer cosas de este tipo, que ahora se lleva tanto de moda el crochet y, además, te ayuda a relajar, mejora la capacidad de concentración en las mujeres, que por culpa de los tratamientos y demás es verdad que merma, pero que todo se puede y todo se consigue. Así que nosotros estaremos abiertos a lo que ellas nos digan. Y a raíz de ahí vamos abriendo pasos siempre, iniciativas. Ella es, Irene, la responsable de todo el material, de todas las ideas, de las cosas estas, de las manualidades. Isma igual, Isma está ahí, pues… Pues le vamos a hacer una pregunta, Irene. Irene, cuéntanos, ¿qué es lo que te han propuesto aparte de las pulseras? Pues unos brosecitos, también estamos mirando ahora cómo hacerlo, estamos buscando dónde nos salga el material más económico. También hacemos cojines para las mujeres que se acaban de operar. Y según nos vaya saliendo es que a lo mejor una viene y dice, vamos a intentar esto, vemos si nos va bien hacerlo, si no… Y nos ponemos de acuerdo ya con lo que queramos hacer. Unas propuestas que veo que os tomáis bien en serio y, además, muy interesantes. Bueno, me alegro mucho de conoceros y encantada, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir por aquí. Vamos, amor, veo que tenéis fotografías… Sí, bueno, tenemos un sinfín, pero para darte un repaso, desde el Camino de Santiago que empezamos, que hicimos y estuvimos elaborando aquí, además empezamos… El primer reto que hicimos fue el Camino de Santiago, que es la ruta de senderismo con lo que ahora hacemos, que se llama Los Peregrinos de Esperanza. Desde ahí inició, en esta ruta inició lo que ahora todas las rutas que hacemos, continuas, que hace poco… Bueno, este sábado hemos estado precisamente en Ubrique y hemos estado viendo, pues, la ciudad de Okuri, Okuri, que la verdad que tiene mucho… Y el Camino de Santiago, hay varios caminos. El Camino de Sarria, no, el de Sarria, nosotros hicimos el Camino Francés, que es el que todo el mundo empieza y la verdad que nos costó, ¿eh? Que estuvimos haciendo, entrenándonos y de cerca. Hay perspectiva de seguir con el Camino de Santiago. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, pero bueno, vamos a ver, porque nos costó mucho trabajo con lo del confinamiento. Sí, verdad. Tenemos, bueno, todo un sinfín de historia a través de nuestra asociación, con todas las personas que nos hemos reunido, bueno, de eventos que hemos hecho, ahí está la delegada de cultura, yo que sé, hay artistas, bueno, esto fue el Día del Cáncer, mira, aquí estaba Juan Moreno también, de todo el Día de la Mujer en Granada, que fue impactante también, porque nosotros no solo abarcamos aquí en Jerez, tenemos desde nuestro reconocimiento y todo lo que hicimos con la reconstrucción mamaria, tenemos mujeres en toda Andalucía, con lo cual estamos al habla, y no solo en Andalucía, que abarcamos hasta Vizcaya, o sea que hablamos y estamos al habla con muchas mujeres. Hablando de reconocimientos, tenéis también reconocimientos, ¿verdad? Sí, mira, ahora te lo voy a enseñar. Bueno, todo esto son precisamente las movilizaciones que, cuando empezamos, de todas las movilizaciones que hicimos para la reconstrucción mamaria, para conseguir esos 180 días que se acortaran los plazos precisamente para eso. Bueno, empezamos con el movimiento reivindicativo empezamos en el 2013, como plataforma empezó en el 2013 y como asociación en el 2015. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos todos nuestros reconocimientos, algunos más importantes, otros están en otras estanterías y demás, pero lo más importante, como lo de la Cátedra de Granada, donde nosotros llevamos todos nuestros proyectos de investigación, de los eventos que llevamos, los llevamos a la Cátedra de Granada. Esto fue nuestro reconocimiento del Premio Andalucía, hace poco en Málaga, que nos lo concedieron, la agrupación de bomberos, que tuvo ese reconocimiento, ese detalle de mostrarnos la medalla de oro, que, bueno, que es verdad que se lo conceden a pocas asociaciones y nos lo quisieron por la labor que realizamos. Bueno, un sinfín ahí de… Ahí tenéis el Hospital de Jerez, el Premio de Igualdad… Bueno, aquí tenemos más o menos un poquito de cosas que, francamente, es lo que nos han ayudado a tener hoy en día la sede esta que tenemos, porque esto ha sido por baremos, por puntuación, y los cuatro locales que entregaron el Ayuntamiento hace poco, que ha sido precisamente por baremos y premios concedidos. Muy bien, pues ahora que has sacado el tema a través de la sede, ¿vamos a seguir viendo la sede? Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene poquito que ver, la verdad, pero con esto ya, con esto podemos, y como te digo, podemos seguir trabajando y estamos muy contentos. Esto, y como te digo, es una zona diáfana que vamos a utilizar para hacer material para todos los proyectos, los talleres de formación, y aquí hemos hecho… Me estoy fijando en el cuadro, el cuadro es muy bonito. Cuéntanos quién ha pintado el cuadro. Le mandamos un besito a Amalio, porque ese es el padre de una compañera nuestra, de Eva Román, que la verdad que, bueno, ahora está malito, le damos un besito, es otro de los guerreros que le ha tocado, siendo mayor, le ha tocado ahora esa enfermedad, y él pues dijo que tenía, es que ese cuadro, nosotros no teníamos sed cuando no teníamos nada, y que él quería poner el primer cuadro que tuviéramos en la asociación, que él lo iba a hacer. Y bueno, ahora ya no pinta, pues el pobre ahora no pinta ya, pero nos hizo este cuadro y nos lo ha regalado ahora para que lo colgamos. Y digo, mira, el primer cuadro que te vamos a colgar, por supuesto, y es de Amalio, que de aquí le enviamos un fuerte besito y que se recupere pronto. Por supuesto que sí, que se recupere pronto, y enhorabuena porque dibuja muy bien. Sí, la verdad que es estupendo. Bueno, mira, ese cuadro es muy simbólico, muy representativo, de una de nuestras compañeras que estuvo con nosotros al principio, Raquel Aranda, que falleció con nosotros, estuvo aquí en la directiva de cuando empezamos, y fue en el Parlamento Andaluz cuando se consiguió precisamente de eso que hablábamos, de la reconstrucción mamaria. Un momento muy importante para la asociación de Dolom. Y aquí, bueno, pues tenemos este despachito que lo hemos hecho, aquí no existía, esto lo hemos hecho todo, igual que las puertas que la hemos pintado de rosa y demás, y todo este despachito lo hemos hecho en vista a tener más intimidad para las mujeres que vengan, que puedan sentirse cómodas, que por supuesto aquí van a encontrar su casa, que es lo que queremos, que en esta enfermedad se pasa muy mal, pero si lo pasas sola, lo pasas peor. Y que aquí tenemos un cambio, no te vas a encontrar nada malo, te vas a encontrar al contrario, que mejore tu actitud, que mejore tu carácter, que mejore todo, incluso la salud, y que te ofercamos precisamente todos esos servicios que te podamos dar. Y esto es precisamente aquí donde te vamos a atender, para que no te sientas incómoda, para que no te sientas con un poquito de... y que tengas un poquito de privacidad, que antes no lo teníamos, pero aquí estaremos. Pues vamos a decir exactamente la ubicación, para que sepan dónde estáis, y el horario también, para saber cuándo tienen que venir, y repetiremos otra vez el número de teléfono, si te parece bien. Puede, estupendo. Muchas gracias. Mira, vamos a estar los martes y jueves, desde mañana mismo, martes y jueves, de diez y media a uno, y por la tarde, bueno, martes y jueves, de seis a ocho de la tarde. El teléfono de nuestra asociación, por si quieres pedir cita o quieres consultar cualquier cosa, sería el 617-84-4333. El teléfono de la asociación está funcionando de luna a viernes, por la mañana, desde las nueve de la mañana, diez más o menos de la mañana, aproximadamente hasta las una y media. Podéis consultar, podéis llamarnos, podéis mandar un WhatsApp, lo que queráis. Bueno, pues ya lo han oído. Es la sede de ANMA, en la calle Medina, número 6. Y aquí están, pues, para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Mario y José, ha sido un placer. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Y nosotros ponemos punto y final a este hoy Jerez, del último lunes del mes de enero. Nosotros vamos a continuar, seguimos trabajando para, bueno, ofrecerle toda la actualidad de nuestra ciudad de Jerez. Antes de finalizar, tenemos que contarle una noticia que, bueno, hemos intentado hablar con el padre, el padre que denunciaba estos hechos a la agencia EFE. Nosotros nos hacemos eco de la noticia y en Pandora, en la discoteca ubicada en la calle Zaragoza, muy cerca de estos estudios, tuvo lugar la presunta agresión a un joven de 23 años de nuestra ciudad de Jerez, un joven que salía de esta discoteca y ya se encontraba cerrada en la sala jerezana, cuando unos individuos, presuntamente, se bajaron del coche, le dieron una paliza y, sin más a palabras, se fueron del acto. Si quieren tener mucha más información de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad de Jerez, en la madrugada del domingo, aquí en nuestra ciudad, en hoyjerez.com, tiene toda la información, todas las declaraciones del padre, la denuncia que ha realizado de este joven jerezano, que, como le decimos, no quiere mostrar su rostro por miedo a represaria, a que le reconozcan por la calle, pero nosotros hacemos esta denuncia para hacer de nuestra ciudad un lugar mucho más inclusivo. Nosotros nos vemos el próximo miércoles con más actualidad, con más información aquí en hoyjerez. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.